Hola a todo el mundo, yo soy Amni y vengo hoy con un nuevo video que exactamente va a ser algo muy fuera de lo común de lo que siempre hago y el episodio de hoy día es Reaccionando a Imara Sí, de seguro muchos escucharon de esa serie que es están comparando con Miraculous de G-Box y aquí sabremos el por qué lo están haciendo Así que acompáñenme porque vamos a ver esta serie Va a ser el primer episodio Díganme en los comentarios si les encanta esta reacción o algo Me siento nerviosa como en un episodio de Miraculous de G-Box Eating Star Studios Ok, por el momento todo está normal Ah, es ella Wow, esto se ve muy Es muy Vaya Bueno, por el momento veo que es una super heroína Que, o sea, todo el mundo adora Wow Me gusta su traje, o sea, se le ve tan Wow Y ese Wow Oh, ok 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 Ya me está entregando un poco Oh Ah, ahora entiendo por qué la comparaban con Miraculous un poco Wow Me gusta su animación, es tan bonita y tan adorable Oh Hey mom, gotta go, be back soon Ella no se da cuenta de que Oh Su papá ¿Qué ha pasado con su papá? Have it your way then Hmm Bien Oh, ¿quién le ha puesto en el ¿Quién le ha puesto en el brazo? Oh Tierra Oh Oh Sonó como la cárcel de Taylor Oh, esa cara Sá cara Oh, los brazos, seguro De quién Ok No sé por qué pensé en Cat Noir en este momento Hay un chico con pies voladores o algo Ok Ok, sí, lo siento Es inevitable compararlos De verdad Son casi iguales Vaya Eso No, sí Oye Dale, dale, dale ¿Qué le va a tirar? ¿Es una bala? ¿Es una bomba? ¿Qué rayos? Wow ¿Es una bala? No 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 Davian Amara Super Ah, Davian Se llama Davian Adrián Davian Adrián Bueno, ya Basta No lo voy a comparar No los voy a comparar ¿Qué? ¿Esto es todo lo que tienes que mostrar después de los meses de trabajo de undercover? Finalmente está empezando a confiarme Solo necesito un poco más de tiempo Wow Creo que ya has tenido un poco más de tiempo Davian es Antes de que alguien más lo hace ¿Ella es como una especie de villana? ¿Pero ella ha salvado el mundo? ¿Qué? No entiendo ¿Y él? ¡Va a empezar pronto! Ah, mira Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo un poco cómo es esto, creo Veo que en el primer episodio solamente Bueno, es una super heroína Y luego este Viene el chico Davian Quiere hacer equipo con Imara Y luego ellos dos están como que peleando y todo Ante una persona mala Y en realidad Davian Es Bueno, supongo que Está trabajando para que Alguien las atrapen a Imara Pero Como que Quiere ganarse su confianza para poder atraparla O sea ¿Por qué quieren atraparla? Bueno, por el momento la primera duda es ¿Por qué quieren atraparla? El primer episodio tiene una buena impresión Y se parece a Miraculous Ladybug Yo lo vi un poco Lo vi un poco Pero no es tanto como O sea, yo pensaba ya Tienen dos vidas diferentes Este Cada uno Este Luego Tiene el compromiso de salvar la ciudad Pero en este caso Tienen un poco más como que el carácter oscuro O sea Se quieren ir para el lado de que Es algo malo De que Davian se junte con Imara Quiero ver Cómo va a ser su interacción entre los dos A lo largo de los episodios Creo que son cinco episodios O algo así Me encanta que ahora veis Odita este tipo de trabajos Así Animación y eso Ya que Hay otras Este He visto películas Que Hacen animación Este Del Medio Oriente Y de verdad Es bastante bonito Espero que les haya gustado Este video Y Si Quieren saber un poco más Acerca de Imara O De repente Quieren que vea más episodios Y lo reaccione Y todo Y probablemente Este No sé Quieran ver algo más Acerca de una serie O algo Díganmelo en los comentarios Porque en realidad Me encantaría Escuchar tus ideas Yo soy Amni Y nos vemos En el siguiente video Adiós 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 ¡Suscríbete!